Adele hizo algo increíble por un fan en su concierto. El chico estaba en medio de un alboroto con seguridad y el video le da la vuelta al mundo. Pero no es la única estrella que ha dado la cara por sus fans. Adele tuvo que intervenir por un fan a mitad de su concierto. Este joven compartió en TikTok cómo disfrutaba muy emocionado, cantando cada canción durante el show de Adele en Las Vegas. Cuando varias personas le pidieron que se calmara y se sentara porque no dejaba que los de atrás disfrutaran el show. Él lo intentó, pero no pudo mantenerse sentado, por lo que un guardia de seguridad se acercó para controlarlo. Pero de forma inesperada, Adele se percató del problema y detuvo el concierto para arreglar la situación. Cuando se dio cuenta que Adele hablaba de él, el chico empezó a ponerse tan nervioso como emocionado y la cantante le aseguró que nadie más lo molestaría. Por lo que otro guardia se acercó para decirle que podía seguir de pie. El gesto de Adele se llevó todos los aplausos y causó revuelo en redes sociales por defender a su fan. Pero no es la primera vez que una estrella muestra empatía, cariño y hasta fe en sus seguidores. Durante un concierto en 2013, Lady Gaga se dio cuenta que uno de los asistentes en las primeras filas estaba haciendo la coreografía de su canción, por lo que no dudó un segundo en darle la oportunidad de brillar frente a todo el público. En unos cuantos segundos, el equipo de seguridad lo ayudó a subir y el chico de inmediato demostró que podía seguirle el paso a Gaga y sus bailarines. Las ovaciones al joven no pararon y ella incluso le hizo saber lo importante que era ese momento. Beyoncé también suele darse un tiempo sobre el escenario para interactuar con sus fans y al hacerlo se ha llevado varias sorpresas. ¿Cuál es su nombre? Rubén. Es de la casa, yo no sé. ¿Estás mi hermano? ¿Estás mi hermano? ¿Estás mi marido? ¿Qué es mi nombre? ¡Sí! ¡Es mi nombre, es mi nombre! Después de esta interacción, la cantante suele regalarle al público una toalla y luego de causar tanto frenesí, sigue con su show. Ariana Grande también sabe lo importantes que son sus fans y durante un show demostró que está dispuesta a todo por ellos. Mientras empezaba una canción, un joven le gritó que le hiciera un favor y ella respondió de inmediato. ¿Estás mi hermano? ¿Estás grabando? ¡Dale! ¿Tienes decir que empezó de nuevo que no estaba grabando? ¿Alguien dijo que empezó de nuevo que no estaba grabando? Y escuché. ¡Escuché! 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 ¿Estás listo ahora? ¡Escuché! ¡Escuché! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ok! ¿Tú te atreverías a hacer algo así en frente de tu artista favorito? Cuéntanos en los comentarios y agrega el emoji de estrella para saber que llegaste al final del video. ¡Ah! Y no olvides dejarnos un like para ver más videos como este. Esto fue muy pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Suscríbete y activas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!